¿Cómo recordás aquella primera vez que te tocó venir a entrenar con una selección nacional? Muchísima felicidad, yo era algo nuevo para mí que estaba deseando desde siempre y Dios me bendijo y me acuerdo de los primeros entrenamientos yo salí ahogado, porque es algo muy diferente, algo que uno nunca ha vivido en los clubes y es duro también, pero no se compara al nivel de aquí jamás. Bueno y desde entonces te convertiste en un nombre habitual en las convocatorias de las selecciones a partir de la sub 15 hasta ahora esta selección sub 20. Gracias a Dios sí he estado en varias convocatorias desde sub 15, sub 17, sub 18 y ahora sub 20, gracias a Dios. ¿Cómo has ido madurando conforme vas avanzando en estos procesos de selecciones? Yo siento que futbolísticamente y personalmente he madurado mucho, porque aquí bueno los profesores lo ayudan mucho uno en lo que es futbolísticamente y más como persona, porque igual uno sale aquí y además de ser un jugador uno es persona, entonces tiene que saber cómo comportarse afuera y todo y con la familia. Algo en lo que se les insiste mucho es que aprovechen esta experiencia y la lleven a sus equipos, a sus familias, que sean agentes de cambio, ¿cómo te impactan las enseñanzas que recibís aquí en la selección? Sí, un impacto que es muy grande el impacto de aquí, porque bueno como les estaba diciendo ahorita, uno sale aquí y bueno ya la gente que lo conoce o lo va conociendo poco a poco, diablo, este es jugador de selección, este es jugador de aquí y de allá, entonces uno tiene que dar buena imagen, aunque no esté aquí adentro, pero la gente igual siempre va a estar hablando de uno. Y bueno, ¿qué metas tenés a corto y largo plazo en tu carrera futbolística que apenas empieza? Tengo muchas metas, a corto plazo, bueno la meta yo creo que cualquier jugador es salir del país o debutar en primera y si no digamos, si no se va a debutar en primera salir del país o cosas así, mantenerme en la selección nacional. De momento has tenido una gran oportunidad de mantenerte con ritmo, jugando en el equipo del Iberia, lo cual por supuesto te permite físicamente mantenerte incluso en estos meses que no todos los muchachos han podido tener actividad. Claro, claro, es una bendición que me llegó, porque ya llevaba bastantillo tiempo de bueno, venía a entrenar aquí, pero no tenía todavía participación, porque las ligas menores estaban paradas y entonces llegó la oportunidad y yo la agarré y digo gracias a Dios estoy jugando y yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Pese a tu edad tan joven, eres uno de los más experimentados en este grupo, ¿de qué forma se le transmite esa experiencia a los otros muchachos que apenas están siendo tomados en cuenta por primera vez? La verdad es ponerles, porque aquí, como siempre ha sido el dicho, es fácil llegar, pero mantenerse es lo difícil, porque la competencia día a día está más fuerte cada vez, uno ve jugadores que antes no estaban, que ahora sí, que cambiaron mucho, maduraron mucho, entonces hay que seguir, porque si uno se estanca o llega a una zona de confort, de ahí se va a quedar, porque es tu selección y así es.